saludos compas hoy les voy a enseñar este cómo hacer los abanicos correctamente la mano del lado tienen que agarrar así esta ocasión lo vamos a hacer los abanicos con este dedo si no saben si lo hacen así lo hacen así he visto varios taroleros que lo hacen así y se ve más más ching un dedo tiene que hacer con el puro dedo aparte es cuando otros tarroleros le hacen así toda la mano o así toda la mano o tarroleros que lo hacen con estos dos dedos o simplemente lo hacen y a otros apenas estoy aprendiendo a hacer con el puro dedo todavía no estoy practicando pena me está saliendo no no ¡Gracias! 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 ¡Esta mano! ¡Chequen esta mano! ¡Puro los dedos! ¡Todavía no lo saben hacer! les aconsejo que practiquen, practiquen así lo mas rapido que puedan aunque se canse espero les haya gustado el video, compartan, suscribanse